Marín Salanova, diputada de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Familias. Ok, diputada, por favor indíquenme qué es lo que esperan de esta movilización del día de hoy, que tiene diferentes las movilizaciones que convocaron en 2019. Mira, esta movilización, como todas las que vamos a realizar, es para llamar al pueblo de Venezuela, es para llamar al rescate, para visualizar lo que se vivió el 5 de enero. Venezuela ha vivido durante todo este tiempo, durante estos seis años, la peor crisis de emergencia humanitaria. Cada vez que hemos marchado es para visualizar, para identificar el dolor del venezolano. Hoy estamos con el llamado del presidente Juan Guaidó para salir a las calles por el rescate de la institución de la Asamblea Nacional, que fue secuestrada vilmente el 5 de enero por personas afectas al régimen. Ok, a través del pliego de conflicto se puede interpretar como que vuelve el mantra del cese de la usurpación. Mira, el cese de la usurpación no es que es un mantra, el cese de la usurpación es lo que realmente hoy estamos sufriendo en Venezuela. Y por eso es que la salud no sirve, la educación no sirve. Estamos en todo lo que es este estado de miseria y de pobreza y de corrupción en el cual han sumergido el país. ¿Qué es el pliego? El pliego son todos los gremios, todos los trabajadores, inclusive las amas de casa, que no les alcanza el salario, no pueden el sustento de su casa, porque como un maestro vive con tres dólares, como un médico vive con cinco dólares. Eso no se puede. Por eso es que hoy estamos aquí todos los gremios, todos los actores, todo el país, todas las fuerzas vivas luchando por el rescate del país.